Bien, nuestra pregunta era cuándo pagará el Consejo la cantidad que debe a la Fundación Miram y todos los proyectos o la colaboración que vaya a mantener desde la Consellería con esta fundación tan importante que da soporte a las personas con el trastorno espectroautista. Muchas gracias. Té la paraula, también por cinco minutos, la secretaria autonómica. 45.946,25 euros. La resta del que se li adeuta, com ho he dit, intentarem abonar-la en funció de la disponibilitat pressupostària. Moltes gràcies. Gracias, señora García. En primer lugar, dar las gracias a la secretaria autonómica. Per el temps que li poso jo ara, té vostè la paraula. Gracias, perdone, señora presidenta. Pues dar las gracias a la secretaria autonómica, porque por un error de formulación del grupo proponente estaba asociada a otra consellería. Así que, muchas gracias por haber venido y no haber supuesto este un problema para sustanciar el tema. Por otra parte, bueno, comenzar diciendo que saben ustedes, mejor que yo seguramente que la Fundación Miram, de lo que se encarga es de hacer una labor que es una labor necesaria y fundamental que debe de realizar o garantizar la Consellería de Sanidad para algo tan…, para un trastorno como es el trastorno espectroautista, que tienen muchísimos pacientes del país valenciano. De hecho, Sanidad lo que hace de alguna forma es que, gracias a esa Fundación, es como garantizan el diagnóstico diferencial y después el tratamiento especializado, que es lo único que, de alguna forma, se reembolsa por parte de la consellería a esta Fundación a través de facturas, con la que esta Fundación justifica ese tratamiento y que dura hasta los siete años de la persona. Después, a partir de los siete años, saben ustedes que el trastorno espectroautista es algo que permanece toda la vida y que lo que se puede hacer desde esta Fundación es aumentar la calidad de vida de estas personas. Y, naturalmente, después de los siete años también necesitan que esta Fundación siga garantizando esos servicios y esa atención. Esa atención ya, desgraciadamente, por parte de la entidad sin ánimo de lucro, que, como saben, una entidad sin ánimo de lucro no puede tener reservas tampoco y se nutre sustancialmente de lo que la consellería le da en concepto de la deuda que le abona por un servicio que realiza la Fundación y que garantiza la consellería. Y, por otra parte, cuando ya deja de existir esa ayuda de consellería, que es la única que garantiza hasta los siete años, es ya una fundación prácticamente privada, porque son las familias las que tienen que sufragar todos esos tratamientos, todo lo que ofrece esta fundación, que no es poca cosa y que yo creo que desde la consellería, no solo la consellería de Sanidad, sino también la consellería de Educación, se tiene que impulsar y se tiene que garantizar que esta fundación no se vea abocada a un colapso o a un desastre económico, como es el que están viviendo, desgraciadamente, ahora. Y están viviendo una situación de una deuda de 300.000 euros prácticamente, más aparte esas pólizas de seguro que han tenido que contratar, o, mejor dicho, esos préstamos, a través de los cuales saben ustedes que hay que pagar unos intereses, además, añadidos. Y ellos, de alguna forma, han intentado, en esa economía de guerra que se plantea a través de los impagos de la Generalitat, pues pagar primero las nóminas de los trabajadores, etcétera, una serie de prioridades que lo que les está haciendo es dejar muchísimas cosas sin pagar por culpa de ese endeudamiento. Desgraciadamente, esta fundación, ahora mismo, ha tenido que ver cómo 35 familias se daban de baja en junio. Se daban de baja en junio porque ya no podían permitirse algo que debería de garantizarse y un derecho social garantizado a todas las personas que existan en el País Valencia con el trastorno espectroautista. Desgraciadamente, 35 familias que no pueden abonar lo que necesita la fundación para poder garantizarles, por ejemplo, la escuela. La escuela es algo que también se lo digo desde aquí, a pesar de que no sea su competencia, pero que yo creo que se debería de coordinar desde la Consellería con la Consellería de Educación, porque la Consellería de Educación viene dos años denegando, por insuficiencia de crédito de la fundación, el concierto para que sea para el colegio, un colegio que funciona de todas formas, pero sin el concierto de la consellería. Está ofreciendo un servicio que es necesario y fundamental y, sin embargo, la consellería, por insuficiencia de crédito, que viene supeditada a ese endeudamiento por los impagos del consejo y resulta que no le da el concierto. Desde aquí, pedirle que si ustedes pudieran poner de su parte para establecer esa coordinación con la Consellería de Educación y garantizar que la señora consellera pudiera reunirse con la fundación para poder permitir que, por lo menos, el año que viene comience el concierto a ser una realidad, creo que sería algo fundamental y muy importante. Y, por supuesto, reiterarles que se está llevando a un endeudamiento de una fundación que, además, saben ustedes, que les ha propuesto incluso un protocolo de actuación porque no existe y un protocolo de actuación para una mejor racionalización del gasto y para que se pueda, de hecho, desde la consellería, priorizar de una forma racional, no de una forma sin criterio, pues cómo establecer los pagos. Así que yo creo que la responsabilidad y el compromiso de esta fundación, así como prácticamente la totalidad de las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la atención a personas que lo necesitan, como, por ejemplo, las que tienen el trastorno espectroautista, me parece que es fundamental que la consellería diga aquí cuándo se va a abonar y que, por tanto, además, establezca que va a realizar esa coordinación con la Consellería de Educación para que realmente veamos que no son solo palabras, sino que realmente se apoya a esta fundación y el trabajo que hace. Muchas gracias. Gracias, señora López. Y ahora, por 4.40, para hablar la señora secretaria autónoma. Gracias, presidenta. Señora diputada, coincidimos totalmente en que el trastorno del espectro autista es una prioridad para el Gobierno de Valencia y para todas las familias, sobre todo aquellas que tienen la desgracia de patirlo a casa. Perdón, contesto en castellano. Es que acostumbro a contestar en el lenguaje que se me dirige, no tengo ningún inconveniente, por supuesto. Vamos a ver, coincido totalmente en ello. Decirle que el diagnóstico, efectivamente, corre a nuestra cuenta, corre a la Consejería de Sanidad, con pediatras, neuropediatras, etcétera. La semana pasada, precisamente, estuvimos en un congreso de AETAP y de los profesionales dedicados al autismo aquí en el Hotel Las Arenas. Cada dos años se hace, era el 26º, y cada dos años se hace y esta vez estaba en Valencia. Estaba representada la Consejería de Educación, estaba representada la de Sanidad. Coincidíamos totalmente en eso. ¿Está usted bien informada? Por supuesto, menores de siete años son competencia nuestra como actividad no concertada. Mayores de siete años, como la propia representante de la Fundación Miram, los hospitales de los niños mayores de siete años son las aulas, son los colegios. De ahí que la coordinación con sanidad y educación deba ser absolutamente exquisita. Informarle también, como ustedes saben, que este verano se abrió una unidad de neurorehabilitación infantil en el Hospital de Manises, en el Hospital Militar de Mislata, que atiende también a los niños. Es decir, no solo tenemos esta actividad no concertada, sino dentro de la red pública tenemos el centro de neurorehabilitación para niños con espectro autista. Nosotros, aparte de la Fundación Miram, damos subvenciones. Las consellerías respectivas dan subvenciones a la Asociación de Padres con Niños Autistas. Por lo tanto, no es solo nuestra colaboración reflejada en la actividad no concertada con Miram, sino también con estas asociaciones. Vamos a ver, hasta 31 de diciembre teníamos una deuda con la Fundación Miram. Hablo de deuda de actividad no concertada, es decir, los niños que usted dice que son remitidos una vez diagnosticados, son remitidos a esta fundación, que lo hace fenomenal, con la que tenemos una excelente colaboración. Y ahora le diré cómo se refleja eso. Teníamos una deuda de 126.682,50 a 31 de diciembre. Esa deuda inicialmente se iba a pagar con los fondos ICO de junio, ¿correcto? Con los ICO se consiguió conseguir pagar 45.007 euros por un defecto de forma. La propia Fundación, que evidentemente no está acostumbrada a esto, sino que su conocimiento está destinado a lo que tiene que ser, que es a tratar a los niños, cometió un defecto de forma y no se adhirió a los fondos ICO. Y ahí viene lo de la excelente colaboración. A pesar de eso, pudiendo haber cerrado el episodio y no abonarles la deuda, se reunieron con el conseller de Sanidad y se hizo una excepción, y se abonaron esos 45.007 euros en el mes de julio. A partir de ahí, lógicamente, falta parte de la deuda que se le debía hasta el 31 de diciembre y toda la actividad que se está acumulando en el 2012. Pues bien, del 2012 se ha pagado, aparte de los 45.000 deudos con el ICO, se han pagado ya 990.000, casi 91.000 euros a esta asociación. Queda, por tanto, pendiente de pago 67.637 euros, que ya está contabilizada, y 191.972, que no se ha podido tramitar por no quedar saldo ya en el episodio de actividad no concertada. Por tanto, por supuesto, asumimos nuestra deuda con ellos, por supuesto, les volcamos toda nuestra colaboración, tanto dentro como fuera de la red sanitaria, y me consta que la Consejería de Educación –no me atrevo a hablar por ellos, porque, como usted bien ha dicho, no es mi competencia–, pero me consta que la Consejería de Educación tiene la intención –luego hay representantes–, tiene la demanda sobre la mesa de que se convierta en una actividad concertada, porque, efectivamente, las aulas son sus hospitales o sus consultas, pero, evidentemente, también es un problema presupuestario. Concertar una actividad requiere un contrato, un contrato requiere un crédito reservado, y ese crédito en estos momentos, señora diputada, por desgracia, no podemos garantizarlo. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria autonómica. Por la seua compareixensa.